decenas de hinchas de colo colo hicieron colapsar parte del techo del estadio monumental en santiago este viernes 30 de septiembre del 2022 durante el arengazo previo al clásico frente a la universidad católica que puede darle el título a los albos desatando un accidente que pudo terminar en tragedia según los primeros reportes al menos 10 personas resultaron heridas 8 de ellas con fracturas luego de que la estructura del techo de la tribuna cordillera se diera por el exceso de peso esto después de que fanáticos se ubicaran indebidamente en el área mientras alentaban al cuadro que realizaba una práctica pública en el campo del establecimiento deportivo el hecho se dio a conocer rápidamente a través de los registros de redes sociales donde se aprecia como dos grandes letreros publicitarios caen en el sector quedando a pocos metros de aplastar a un número considerable de asistentes la situación provocó la llegada de los equipos de emergencia y bomberos suspendiéndose el entrenamiento público del cuadro dirigido por gustavo quinteros y tremendo accidente en la tribuna del estadio monumental de colo colo y